A Jess, porque ella viene española. De hecho es de ella el plato, ella me lo enseñó. ¿Ah, sí? Ah, ella te lo enseñó. Ah, bueno, bueno. Y ella se involucró también en todo este proceso de Masterchef. ¿Cómo le dio a ella de duro cuando te sacaron? Muy duro, yo creo que más duro que a mí. Bueno, ella realmente vivió como todo el proceso. Y vio cómo me preparé, cómo la luché, cómo la camellé, cómo ella también diciéndome qué cosas tenía que hacer, todo. O sea, fue una vaina mutua. Y pues yo como lo viví, yo estuve allá, a mí me dijeron, Ricardo, hoy termina esta manchaota. Yo lo viví así. Ella obviamente desde casa, sin saber qué pasaba y todo eso, lo sufrió más. Y otra vez lo volví a sufrir ahora que salió en pantalla y lo lloró un montón. Pero la gente también, tus seguidores, tus fans, se mandaban videos hasta llorando. No, una locura, una locura, de verdad. Yo no pensé que la gente fuese a sufrirlo tanto, tanto. Es que lo sufrió demasiado. Porque, de hecho, me mandaron videos llorando. Esta mañana, ahorita, antes de salir, me encontré con una señora y me dijo, ay, saliendo de casa. Te tenía mucha fe. Sí, lloré un montón, tú no debiste haber salido, no sé qué. Y yo, no, mi amor, es lo que es, es lo que es. Pero sí, muy curioso, de verdad, tener como tanto cariño a la gente. Y más que, yo sentí que mi salida fue muy tranquila. Sí. Pero no sé, ese, yo traté como de bajarle el dramatismo, pero el drama estaba viviendo. Fue estoica, que llaman, pero te dio estrés postraumático, o sea, luego como que lo procesaste, y fue, pucha, de verdad me sacaron, que duro, porque te preparaste mucho. Quería durar más. Claro, yo en la noche, yo esa noche no dormí.